Enfrentamientos con peligrosas bombardas, diversos asaltos en plena vía pública, son prueba de lo registrado por las cámaras de vigilancia del municipio de San Juan de Miraflores. El viernes 9 de septiembre, aquí a la altura de la cuadra 3 de la avenida Los Héroes de San Juan de Miraflores, los choferes y peatones vivieron el susto de sus vidas al quedar atrapados en una batalla campal entre pandilleros. Atención a todas las unidades, atención a todas las unidades, tenemos 1047, 1047 en la avenida Los Héroes con Rufián Echenique. Viernes 9 de septiembre, 6 con 20 minutos de la tarde, desplazamiento de simpatizantes de Alianza Lima y Universitario de Deportes. En plena avenida Los Héroes, dos grupos considerables de fanáticos de fútbol se encuentran en plena vía. Un artefacto pirotécnico es encendido en plena pista. Las numerosas detonaciones detienen el tránsito de vehículos. Una de las hordas lanza piedras haciendo retroceder al otro grupo. En medio de esta batalla campal quedan atrapados pasajeros de autos particulares y de buses de transporte público. En segundos, el otro grupo responde la provocación. Otra bombarda es encendida, explotando peligrosamente a centímetros de los cables de energía del metro. El pánico se desata. Más bombardas terminan detonando en el aire. Esto no frena la salvaje actitud de estos sujetos. En video podemos apreciar que también hay jovencitas involucradas en los desmanes. Varias unidades de serenos y policías acuden al auxilio. En la estación Atocongo, el caos se apodera. En otro punto, dos unidades de serenos persiguen a un jovencito que había robado un celular. En minutos, se logra capturar al menor y se lo conduce a la comisaría. Acá han hecho efectivamente esto en una avenida principal, que es la avenida Los Héroes, al costado del tren eléctrico, han podido generar algún tipo de incendio. Nosotros estamos haciendo a todas las personas ahí que se han capturado, que se hagan las denuncias correspondientes, porque yo creo que no solamente es un enfrentamiento entre jóvenes. Han arriesgado la vida de muchas personas que han estado transitando y de ellos mismos enfrentándose de esta manera. Hay 15 de las unidades a la avenida Los Héroes con Torres Paz. Tenemos a los dos sujetos, 10-09. La madrugada del viernes 18 de julio, una persona yace en el piso totalmente inconsciente. Al parecer, los efectos del alcohol terminaron por vencer a este sujeto. De un mototaxi, descienden dos personas. Uno se acerca para bolsiquearlo. Segundos después, otro mototaxi aparece en escena. Este, desciende otro jovencito y rápidamente sustrae las zapatillas del ciudadano. Minutos después, gracias a las cámaras de seguridad, logran dar con el paradero de los delincuentes, quienes transitaban por la avenida Los Héroes. Policías y serenos llegan al punto donde estos delincuentes se repartían lo robado. Ellos fueron conducidos a la comisaría junto a sus vehículos. Sábado 2 de septiembre, 3 de la madrugada. Un muchacho camina tranquilamente por la cuadra 1 de la avenida Torres Paz. Al llegar a la esquina, se percata que estos tres sujetos, que bebían en la vía pública, se acercan amenazantemente. Es muy tarde. El joven, por más que intenta huir, acelerando el paso, termina siendo golpeado, reducido y asaltado por tres, cuatro, seis, ocho sujetos. O alguienas se abalanzan sobre su presa. Minutos después, el Escuadrón Verde, en coordinación con el municipio, capturan a estos delincuentes. Solo en el mes de septiembre, la línea por WhatsApp de este municipio, ha recibido cerca de 250 denuncias. Según el alcalde de este distrito, la acogida y participación ciudadana implementada con este aplicativo, se ha incrementado notablemente. También que estamos con este nuevo WhatsApp, también a que pueden reportar, tenemos el 934-924-036. Aquí está donde pueden hacer los vecinos todos los reportes, todos los reportes. Nosotros lo tenemos aquí entrelazado con el centro de control, para que puedan reportar cualquier incidente, inclusive cualquier hecho de corrupción en forma anónima. Gracias a una alerta ciudadana, se llegó a captar a esta banda de delincuentes, quienes robaban a diestra y siniestra a inocentes transeúntes. Eran las 3 de la mañana del sábado 26 de agosto. A un lado de la pantalla, dos amigos conversan tranquilamente. Minutos antes, estos tres jóvenes ya les habían puesto el ojo. Uno de estos muchachos tropieza a propósito con uno de ellos. Su cómplice aparece por detrás de los amigos. Los distraen, empujan al acompañante y se abalanzan sobre su víctima. En segundos, se roban billetera y celular. Tranquilamente, estos delincuentes huyen por la calle. En este otro video, apreciamos cómo queda el pantalón de este sujeto tras ser asaltado. Minutos después, las cámaras vuelven a ubicar a estos delincuentes en la misma esquina. Estos sujetos suben al taxi que en todo momento estuvo con ellos. Sin saberlo, estos angelitos serían atrapados metros más allá. Ya lo saben delincuentes, todos sus movimientos están siendo monitoreados por la autoridad de San Juan de Miraflores.